señores que gusto saludarlos estamos ya en viernes bendito dios es viernes mire además quincena pero hay que platicar lo que está ocurriendo en puebla y en la zona conurbada mire en amozoc no cesa la violencia un hombre fue asesinado en una pizzería le voy a dar los detalles de qué demonios ocurrió ahí en ese punto de la demarcación poblana también también mire vamos a ir a lo que está sucediendo con el arco norte más de 10 horas cerrado por un tremendo accidente en donde se había involucrado un trailer cargado de gas sí una pipa de gas que provocó una fuga el percance y obviamente se cerró la habilidad en ambos sentidos pero vaya locura más de 10 horas parados ahí en ese lugar y es una constante el arco norte también accidente tras accidente vaya circunstancia y mira también sabe usted qué meses son los más violentos para las mujeres o fueron más violentos para las féminas en el 2022 pues resulta que mayo que es el sí mes cuando se festeja a las madres y en diciembre cuando se supone que tiene que haber más unión le voy a decir por qué y quién lo refiere todo esto y más lo vamos a platicar justo a las 13 horas por noche 13 a las 13 ya lo sabe en este viernes que ya huele fin de semana cuídense mucho y que todo vaya bien